Impresionante el tema más popular del 95 cuando llega el ritmo de El Cubano a todo ritmo de plena porque aquí están los enganchados de El Cubano ¡Pero de América! ¡Capuchito! ¡Dime dónde, dónde vas! ¡Dímelo! ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? ¿Dónde vas? Tráeme ya, arrullo de los palmares ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? ¡Dímelo, mamá! Tráeme ya, arrullo de los palmares ¿Cuántos años han pasado? Desde que solo quedé pero tu alma llega a lo trañendo mi alma, cariño, y ven ¡Ay, solo pido que me esperes! ¡Oh, buen tío, te esperes! Y te juro, trigueña, que junto a ti yo me quedaré ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? Trigueña Tráeme ya, arrullo de los palmares Trigueña, trigañita ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? ¡Dímelo, trigueña! Tráeme ya, arrullo de los palmares ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Desde que solo quedé pero tu alma ha llegado trañendo mi alma, cariño, y ven ¡Ay, solo pido que me esperes! ¡Oh, buen tío, te esperes! Y te juro, trigueña, que junto a ti yo me quedaré ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? Dime dónde vas Tráeme ya, arrullo de los palmares De los palmares ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? ¡Dímelo, dímelo, dímelo, mamá! Tráeme ya, arrullo de los palmares ¡Se vino! ¡Ahí! ¡Chacuchuchuchay! Sigueña, sigueñita Bueno Leo, está tocado ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? Tráeme ya, un arrullo de los palmares ¿Dónde vas, preciosa y linda trigueña? Tráeme ya, un arrullo de los palmares Sabiendo que te quiero, tú siempre me vas a tratar Te pido y no me das, un bando de tu mata Sabiendo que yo agarro, te pido y no me das Un beso de tu boca, lo muerdo nada más Un beso de tu boca, lo muerdo nada más ¡Ahí! Vene a ver a un banco Vene a ver los mar Si vas para rama No vuelvo a fallar Un refrán de boda Allá en la barranca Papito me abre la puerta Mamá me la tranca Papá me abre la puerta Mamá me la tranca ¡Eh! ¡A caballo! Sabiendo que te quiero, tú siempre me vas a tratar Te pido y no me das, un bando de tu mata Sabiendo que yo agarro, te pido y no me das Un beso de tu boca, lo muerdo nada más Un beso de tu boca, lo muerdo nada más ¡Ahí! Vene a ver a un banco Vene a ver los mar Si vas para rama No vuelvo a fallar Un refrán de boda Allá en la barranca Papito me abre la puerta Papá me la tranca Papito me abre la puerta Papá me la tranca ¡Eh! Vene a ver los mar Vene a ver los mar Si vas para rama No vuelvo a fallar Lo que yo te pido Es cosa sencilla, cándido Te comas el mango Vene a ver la sevilla Te comas el mango Allá en la marina Vene a ver los mar 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 Si vas para rama No vuelvo a fallar Está construyendo En la carretera Y dijo en Pujita Que ya no hay madera Y dijo en Pujita Que ya no hay madera Porque el juez Vene a ver los mar Vene a ver los mar Si vas para rama No vuelvo a fallar Vene a ver los mar 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 Si vas para rama No vuelvo a fallar ¡Isabiene! Vene a ver los mar 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 ¡Isabiene! Vene a ver los mar 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 A la abuela en ti, a la mala no A la abuela yo vivo contigo y a la mala no no mi amor A la abuela en ti, a la mala no A la abuela en ti, a la mala no Si yo a ti te quiero, mi vida, ¿por qué tú a mí no? Corazón ¡Déamelo! ¡Arriba, arriba! ¡Yo te quiero, madre! ¡Vamos! A la abuela en ti, a la abuela en ti, a la mala no No me trajes tan mal así A la abuela en ti, a la abuela en ti, a la abuela en ti, a la abuela en ti No te han prendido piel a ti A la abuela en ti, a la abuela en ti, a la abuela en ti ¡Y yo! ¡Vamos! Buscando a Valén, buscando a Valén, buscando a Valén y no la voy a condenar Esa negra no me quiere, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si, si, yo busco a mi Valén, si, si, yo busco a mi Valén Yo busco a mi Valén y no la puedo encontrar Ella se fue con un hombre, acá siempre fue mi rival Si, si, yo busco a mi Valén, si, si, yo busco a mi Valén Yo busco a mi Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar Esa negra no me quiere, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si, si, yo busco a mi Valén, si, si, yo busco a mi Valén Yo busco a mi Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar La busco por todas partes y no la puedo encontrar Si, si, yo busco a mi Valén, si, si, yo busco a mi Valén Yo busco a mi Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar Buscando a Valén, buscando a Valén y no la puedo encontrar Se acaba Este fue el final de El Cubano de América La institución Gracias por ver el video.